Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 15 de enero, episodio número 267, titulado Palomitas de Maíz, Sintonía y comenzamos. ¡Buenos días de nuevo! Ya estamos aquí en este martes y si te digo la verdad no sé ni por qué he llamado así al episodio de hoy, pues no sé si te voy a hablar de palomitas o de la vida o de qué. Pero bueno, vamos a dejar fluir y a ver qué es lo que sale. Es curioso como un grano de maíz calentado en sartén o microondas puede convertirse en esas palomitas que tanto placer y buenos momentos nos hacen compartir. Sobre todo en el cine. Vaya asociación que hemos hecho los humanos entre ver películas y las palomitas. Parece que ya no puede separarse. No sé si sabes de dónde viene esta unión, pero te la puedo contar. Parece ser que en Estados Unidos, a raíz de la gran depresión económica que afectó al país allá por 1929, millones de personas quedaron en paro o con escasos recursos económicos, por lo cual no podían permitirse salir a cenar a restaurantes ni ir a espectáculos de teatro o musicales que eran bastante costosos. Esta situación originó que una gran parte de la población tuviese como única opción lúdica ir al cine y tomar unas palomitas. Algo que comenzó como un recurso de entretenimiento para gente pobre se ha convertido en una costumbre extendida por todo el mundo. Además, ahora que lo pienso bien, esta curiosa historia de este matrimonio entre palomitas y cine en este 2019 está cumpliendo 90 años, o sea que ya es una larga tradición. Bueno, siguiendo con lo que decía antes de la conversión del grano en palomita con el calor, ¿crees que por ejemplo los humanos, las personas, nos parecemos en algo a ese grano de maíz? Yo creo que sí, y voy a explicarte el símil que se me ocurre. Muchas veces actuamos por la vida encerrados en nosotros mismos. Incluso podemos parecer brillantes y dorados como ese grano, pero a su vez somos tan igual al resto que pasamos desapercibidos, somos uno más. Pues en realidad no estamos mostrando nuestro interior. Y entonces ocurre en tu vida un hecho doloroso, abrasivo, como puede ser el calor para ese grano de maíz. Te hace explotar, te hace sacar tu identidad única y diferente a los demás. Te sientes además liberado, te conviertes en esa palomita. No esperes a hechos dolorosos ni a golpes de la vida para que tu maravilloso interior salga y todo el mundo lo vea. Conviértete en esa rica y preciosa palomita. Bueno, pues aquí acaba el episodio de hoy. Ya ves que al final te he hablado de palomitas, de la vida, de la historia de asociación entre ambas. En fin, que bueno, tienes ahí para escucharlo, reflexionar y llegar a tus conclusiones. En mi página web alvaroroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por suscribirte, por valorarme, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva. Es lo que hace que sigamos creciendo, sobre todo cuando te suscribes y valoras. Te lo quiero agradecer mucho porque sé que lleva un poquito de tiempo, pero los beneficios para energía positiva son bastante interesantes y bastante buenos. Así que te agradezco mucho que además de escuchar lo hagas, que te tomes un minuto porque nos ayuda a todos. Aparecemos como sugerencia a más personas y energía positiva puede llegar a más personas. Nos encontramos mañana miércoles. Será con una historia, una leyenda, un cuento, un relato que te hará crecer, que te hará pensar, te hará que reflexiones y le des vueltas a tu vida, que busques similitudes. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!